Bueno, Teresa Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Enrique, a vos y a te audienes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Teresa. Gracias por toda amabilidad atendernos hasta ahora. Mira, no te voy a dar vueltas sobre lo acontecido, porque creo que todo el mundo lo sabe, lo estaba diciendo recién. Lo que me pregunto es, Teresa, vos hiciste hoy unas declaraciones aquí en el Grupo AC, tengo entendido que es en el programa de Mabel, te cuento que lo leí nomás, por eso no puedo identificar el programa, diciéndole que aquí lo que faltan son políticas públicas. Entonces, la pregunta que yo me hago es... ¿Quién está a cargo de eso? Claro, vos no sos la que está a cargo de eso. Claro, nosotros hacemos las políticas públicas definidas para la instancia en donde se incorporan un montón de prioridades, ¿verdad? Pero esas políticas tienen que ejecutarse a través de los diferentes entes rectores. Acá, cuando tenemos un problema de salud, el interrector es el Ministerio de Salud. Nosotros necesitamos varias aristas ejecutar esas políticas públicas. Uno es la persecución real del microtráfico, y la otra es establecer los mecanismos de atención y rehabilitación de las adicciones de niños, niñas y adolescentes. Hay un montón de niños que están en adicciones. Nosotros estamos trabajando más fácilmente con la población indígena porque instalamos un centro de rehabilitación con su comunidad en Punta Ponaca, Huatú, por ejemplo. Tenemos 180 niños rehabilitados ahí, pero tiene otro proceso distinto, el aislamiento, el acogimiento comunitario, familiar, que acompaña a los niños en ese proceso de rehabilitación, reinserción social. Eso es absolutamente necesario en todos los niveles para un proceso de rehabilitación de niños que están en adicciones. No solamente es la desintoxicación o un proceso de 30 días dentro de la UDP, que es la unidad que tiene el Ministerio de Salud, que es muy limitado. Ahora ampliaron las camas para mí, ahora tenemos 30. Pero son 30 días que están hasta 30. Falta un trabajo tesonero que hacen ellos también, pero que después tengan aguas de borrada, sino que no hay un acompañamiento familiar en ese proceso de tratamiento ambulatorio. Falta las distintas etapas. Nosotros contamos con uno, pero que es absolutamente insuficiente. No podemos llenar de 100 niños o 200 niños los centros porque los modelos son residenciales, no son institucionales. Entonces, hay mucho por hacer en ese ámbito, pero por sobre todas las cosas para la prevención de esto, la persecución del microtráfico y también el trabajo que estamos haciendo en la zona que cayó totalmente por la pandemia. Ya tenemos un centro instalado que se abrió en el 2019 en el mercado de abasto con la municipalidad, que es el CAI. Esto está cerrado hace más de un año. Claro. Que es donde se asistía a estos niños en esa zona. Claro. Ahí viene la pregunta que a mí me surgió después de leer la transcripción de la entrevista publicada. Sí. Porque en el caso concreto que nos ocupa, que es la chica que asesinó al chipero, vos le estabas contando, vos estabas contando que hubo acogimiento en primer lugar. Se designó a alguien que tenía que hacerse cargo de esta nena. Estas personas o personas, no sé muy bien de qué se trata, le rebotaron. Le dije, no, nosotros no queremos. Y a partir de ahí, y esta es la parte que me preocupa, documentadamente, ella volvió a quedar en situación de calle. Es decir, cuando yo te preguntaba al iniciar quién tiene que hacer las políticas y no sos vos, es, espera un momento, cuando acá llega una situación documentada, la niña está metida en drogas, segundo, se le asigna un marco familiar de soporte que finalmente la rebota y la nena vuelve a situación de calle, ¿cómo es que el dispositivo de soporte y cuidado que, a mi modo de ver, tendría que proveer el Estado, no funciona? ¿Cómo es que no pasó nada? Ustedes, o sea, quien conoce de las adicciones sabe que es una situación sumamente compleja de atender, más aún con las limitaciones que existen. ¿Quién es responsable de la excursión de política pública en calle? Es la municipalidad. Si queremos buscar, ¿quién es el que tiene que poner los puestos? ¿Quién es el que tiene que desarrollar determinados servicios en los que se pueda prestar una atención? Este adolescente, por la historia que yo leo, ¿verdad?, tuvo varios ingresos a distintos programas de atención, pero si eso no tiene un acompañamiento distinto del que sea institucional, no funciona. Los centros de rehabilitación y de atención antecesión son centros abiertos. O sea, si alguien se quiere escapar de ahí y se escapa, las personas no están privadas de su libertad. Y los procesos de rehabilitación, algunas tienen éxito y otras no. Este, lamentablemente, el caso de esta niña, otra vez en este mes de agosto, los operadores de calle, que llamamos nosotros educadores de calle, que patrullan la zona todos los días, denunciaron cuatro veces ese lugar en donde tenían a niños, personas adultas y donde también se la vio a ella una vez, para que se intervenga. Porque nosotros no tenemos esa potencia, esa facultad, de entrar en un inmueble. Teresa, una pregunta de forma. Te pido disculpas por interrumpirte, pero una pregunta de forma. ¿A quién le denunciaron? Cuando se requiere una intervención jurisdiccional, nosotros denunciamos a nuestro adiós, que es la defensoría de la niñez. En este caso, no se hizo la denuncia en áreas defensorías. Se hizo en Lambaré, porque esa zona corresponde a Lambaré. Se hizo un procedimiento en donde se rescataron algunos niños que están en este momento en proceso de desintoxicación en la UDP, según los informes. Y luego volvió a verse la misma situación. La misma situación llegó a esto. La última denuncia que se hizo fue el 20 de agosto. Entiendo. Ahora, ahí quiero un pequeño detalle, si querés, accesorio, pero que tiene que ver con una situación de descoordinación, si me permitís. En la misma nota que estoy usando como referencia para esta charla, vos contabas que este centro de asistencia del mercado de abasto estaba cerrado por la cuarentena. ¿Es correcta esa información? Sí, porque ahí no podríamos... Ahí tenemos tres tipos de servicios. El de niños pequeños de primera infancia, que son los hijos de los estatarios del mercado de abasto. Después tenemos un servicio de adolescentes para las personas que están con problemas de adicción, que es un centro de referencia, de atención y de derivación. Y también un servicio de salud que puso la municipalidad de Asunción. Son tres líneas de acción que estaban ahí, habilitados. Claro. Ahora, ¿a dónde yo voy cuando te digo lo de la falta de coordinación? Sí. Yo tengo que hacerte esta pequeña precisión previa, Teresa, para que vos entiendas bien hacia dónde yo quiero llegar, ¿verdad? Y no me vaya a decir porque te dice trampa o algo del estilo. Yo creo que la cuarentena o las cuarentenas son un acto inconstitucional en el cual el presidente de la República delegó inconstitucionalmente poder ejecutivo a unos tipos que no tienen por qué tener ningún poder, que son los del Ministerio de Salud. Y se nos hizo, además, una campaña publicitaria masiva, no para que la gente se cuide o se vacune, no, sino para que digamos que los médicos son todos unos santos y unos héroes. Muy bien. Estos santos y estos héroes cerraron este local, dejando en la calle a una cantidad de gente que requería, así como dejaron en la calle a los enfermos de cáncer, a los enfermos de cualquier otra cosa que no sea el COVID que les satisface por el tema de Gaby, la John Hopkins y todo ese entuerto de ONG que tienen los médicos del Ministerio de Salud y que es lo único que hicieron funcionar para poder después, quien sabe, irse a trabajar por ahí. Entonces, pero mi punto, y perdón por esta larga introducción, Teresa, es que, espera un momento, ¿cómo, perdón, Teresa, pero yo tengo que preguntarte esto, ¿cómo puede ser que la Ministra de la Niñez, al ver esta barbarie de los médicos, no le diga al Ministro de Salud, ¿de taruano dónde, papá? Acá no hay gente que necesita esta atención, con pandemia, sin pandemia, y si ustedes cierran esto con pandemia, yo les denuncio a ustedes. No se hizo nada, esto está cerrado, y ahora hay un señor decente, muerto, asesinado por una chica que debió estar aquí y que sin embargo estaba en la calle. Bueno, te voy a explicar, el centro de atención CAI, no es un centro cerrado, es un centro abierto de atención diurna, ¿verdad?, en donde sí se hacía atención a esta persona en el sentido de referenciarlos, trasladarlos a los tratamientos, hacerles su seguimiento médico, un montón de cosas, pero no es un lugar en donde vivían y estaban los niños, ¿verdad? Es un centro de cuidado diurno, es un centro de cuidado abierto. Todos los centros de abrazos se cerraron. Cuando hay un problema de salud, normalmente uno hace caso al que se supone que sabe, que es el médico, y esas fueron las decisiones que se tomaron. Y esa, perdóname, Teresa, te interrumpo ahí, porque quiero hacer una pequeña salvedad. Sí. Esa suposición, se supone que sabe, es falsa, porque los médicos son igualitos que nosotros. Son gente con intereses, con envidias, con ambiciones, con negocios. Mentira es. Por eso es que la Constitución no dice que vamos a tener un gobierno de médicos, dice que vamos a tener un gobierno del pueblo. O sea, eso no es un accidente, que la Constitución dice que el gobierno no es de los médicos, ni de los zapateros, ni de los militares, es del pueblo. Ahora resulta que el gobierno es de los médicos, que son una punta de ignorantes, que lo único que saben es cómo se corta un apéndice. Pero eso no les autoriza a tomar decisiones en ninguna otra cosa. Mi querida Teresa. Sí. Decime algo. No, yo te digo que todos, todos nosotros como país, como ciudadanos, hemos pasado momentos muy horribles con esta pandemia, ¿verdad? Y murió mucha gente. Y cuando te dicen que es riesgoso aglomerar gente, pues uno evita hacer eso, ¿verdad? Porque normalmente si te vas al médico y te dice tener una gripe, vas a tomar un antiripal, uno sigue la receta del médico o decide no seguir. Pero normalmente, cuando se está en un gobierno, aparentemente tiene que hacer caso a los asesores que tiene para esto. Pero esa es la dinámica que yo entiendo y que el decreto del ejecutivo que salió estaba en esas líneas. Claro, Teresa, lo que pasa, yo entiendo tu punto 100% y no lo voy a discutir porque me parece respetabilísimo. Lo único que estoy señalando es que cuando, digamos, los otros ministerios ven el impacto de esta medida ridícula en sus propias políticas, te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de DINAC o de migraciones con respecto a la cuarentena para viajeros, ridículo, que causó un daño tremendo en la economía o los cierres que se dispusieron de actividades también un daño tremendo al Ministerio de Hacienda, en fin, etcétera. Y vos ahora en la niñez cuando ves chicos voy a cerrar porque no hay que aglomerarse, en serio, señor ministro de salud en aquel momento Mazoleni, vas a cerrar porque no hay que aglomerarse, muy bien, ¿y quién le va a cuidar a esta nena drogadita que puede matar gente? Yo creo que hay que imputarla a Mazoleni y después de Mazoleni a todos los que están metidos en estas medidas ridículas, hay que imputarles. Y vos, era fiscal, Teresa, sabes bien que acá hay unas responsabilidades porque o si no un bobo como yo viene y dice Teresa se tiene que ir porque acá no hay una cadena de responsabilidades mi querida Teresa. No, esto no puede ser que todo el mundo termine diciendo no, así nomás lo tenía que ser el chip pero tenía que morir, no es cierto eso. Eso no es verdad. Eso no puede sostenerse de ninguna línea de acción. Lo que sí se revisan son las acciones realizadas y si son digamos satisfactorias o no en este proceso de atención. A esta niña se la ve ahora porque cometió un crimen. Antes era invisible y estaba ahí todo el tiempo. nosotros trabajamos dentro de este proceso de invisibilidad hasta el límite en donde nos permiten llegar porque para entrar por la fuerza en todo lo demás se requiere de una intervención también jurisdiccional. Evidentemente como vos decís la coordinación pudo haber fallado las acciones complementarias que tenían que llevar a cabo aparte de llevarla a la desintoxicación hacerle un acompañamiento para el tratamiento acá la mamá de la niña dijo yo no la puedo tener acá porque ya no puedo con ella muchas padres hacen y dejan a sus niños a cargo del estado porque ellos ya no pueden sostener la situación en la que se encuentran y se trabaja por ambas líneas tratando de fortalecer la familia para que reinserta a sus hijos tratando pero no siempre se tiene éxito eso es lamentable pero aquí al revisar retrospectivamente todas las acciones que se tomaron con respecto a esta adolescente se pueden encontrar muchos huecos y muchas falencias que tuvieron en este final estas niñas estaban dentro no solo en adicción sino en un proceso de uniones tempranas tuvo un hijo a los 13 años el bebé está con la abuela o sea hay un proceso de composición que se dio con ella que evidentemente cada vez iba a ser más difícil de levantar la abuela la abuela y la abuela la abuela Gracias.